Ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Nosotros te regreso aquí en esta plataforma del toque del mediodía por este canal 10 de Telenor canal 310 en alta definición para todo el territorio nacional nuestra gente de Estados Unidos, Nueva York, caramba, les pido excusas a mucha gente que me llamaron para compartir, de verdad que fuimos a resolver algo personal y también de negocio hacer la cobertura de lo que, bueno ayer colocamos la entrevista al señor Felipe Febles el fundador de la gran parada dominicana del Bronx que este próximo 25, domingo 25 de julio tenemos parada, gracias a Dios, allí estuvimos compartiendo con varios colegas comunicadores y con la plana mayor de los organizadores de este magno evento que realza la dominicanidad en este país que nos ha abierto las puertas, así que ya lo saben, entonces les pido excusas a todos los que estuvieron llamándonos que no pudimos reunirnos ni juntarnos así que gracias también a nuestra gente que está conectada a través de nuestras plataformas digitales nuestro canal de YouTube, el toque del mediodía, también en Facebook, vivo ahora mismo en nuestro Facebook Live, gracias por estar conectado con nosotros hoy es miércoles 30 de junio, natalicio del profesor Juan Vox, expresidente de la República Dominicana fundador de varios partidos como el PRD también, el PLD Paola Estrella Dímelo, Roberto Mira Paola, mucha gente preocupada con el tema de la salud de nuestro hermano y amigo la leyenda, don Willy Rodríguez, quien es el director de la Z101, productor de programas exitosos como el gobierno de la mañana, también el gobierno del sábado al cual nosotros pertenecemos como comentarista, tenemos buenas noticias, esta mañana el doctor Secundito Palacios, también el chat que tenemos de la Zeta, los médicos de cabecera, los que están llevando a cabo esta lucha contra el COVID, que está apareciendo nuestro hermano Willy, nos dicen que todavía sigue entubado, pero la respiración, o sea, no ha meritado que se le tenga que poner más cantidad de oxígeno, está estable dentro de su cuadro crítico, ¿no?, batallando contra el COVID y la expectativa es que pueda los pulmones responder, ¿no?, y llegar a un momento que puedan ya retirarle lo que son las máquinas, los tubos que tiene para poder respirar, o sea, que es una buena noticia dentro de la situación crítica de nuestro hermano y amigo, la leyenda Willy Rodríguez, eso en hora buena. En hora buena, seguir teniendo fe y pidiéndole a Dios Todopoderoso por la salud de nuestra leyenda Willy Rodríguez y así mismo por todas las personas que están en esa situación que hay bastante en el país, en el mundo, pedirle a Dios para que todo vuelva a su normalidad y en especial a esa gran leyenda nuestra dominicana, don Willy Rodríguez. Más adelante, en el cemento Las Cosas del César, tendremos ya el tema de la vacunación que, señores, bueno, vamos a dejárselo a Las Cosas del César, porque hoy tenemos un contenido sumamente interesante, porque en nuestra entrevista central tenemos a Guillermo Moreno, presidente del partido Alianza País. Vamos a hablar un poquito, Guillermo Moreno, que ha estado un poquito alejado de los medios, vamos a tener esa entrevista vía Zoom, ahí tenemos la expectativa, señor director, de Guillermo Moreno, quien estará conversando con nosotros de tópicos principalmente de la política, lo que está sucediendo actualmente. Vamos a hablar un poquito también de las estrategias sobre la vacunación, sobre la lucha contra el COVID. El presidente ha extendido siete días más el estado de emergencia y con él el toque de queda. ¿Siete días? ¿Cuarenta y cinco días? No, 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 siete días más el toque de queda. Ah, el toque de queda, pero de emergencia 45 días más. Sí. Estamos hasta agosto. No, el estado de emergencia ya lo había solicitado, pero el toque de queda que está dentro del estado de emergencia. Son siete días más, pero ¿qué te digo? ¿En qué vamos a parar? Voy a comentar eso más adelante porque, miren, es penoso y nosotros le estamos dando seguimiento y queremos aprovechar esta primera hora para hablar sobre lo que ha sucedido. Tenemos unas imágenes ahí de la torre Champlain, Champlain Towers South, que está en el South Side de Florida. Esta torre que colapsó, una torre de apartamentos que todavía, al sol de hoy, no hay una determinación de qué pudo ocurrir. Sí hay teorías de que la torre tenía años con problemas del terreno, que se estaba, el terreno era un terreno no muy sólido y se estaba como dañando el terreno y venían haciendo trabajo desde la torre, desde el último piso hacia abajo. Y parece que esto conllevó al colapso de la torre. Pero vamos a escuchar para que ustedes vean todavía personas que están siendo rescatadas. Van algunas personas rescatadas, pero van doce cuerpos también que han sido rescatados sin vida, lamentablemente. Una pena. Hay historias de dolor por donde quiera, personas, niños que han perdido su familia completa, pareja de esposo. Bueno. Una gran tragedia. Es lamentable lo que ha sucedido, pero esta es la realidad. Vamos a escuchar un poquito, señor director. ¡Andrés! ¡Andrés, ya salí, Andrés! ¡Apúrate! ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Apúrense! 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 ¡Andrés! Son audiodesgarradores. Esas son familias que están llegando a Miami, que todavía por asunto del contratiempo, de vuelos y eso, no habían llegado. Y cuando ven las desgarradoras imágenes en vivo, pues se les parte el alma porque todavía son familiares que no se desconocen si están todavía vivos, si son de los que fallecieron, porque se ha hecho difícil el tema de recuperar los cuerpos o alguna persona que han logrado sobrevivir. Hay una parrita que se hizo famosa, incluso viral, que ha podido rescatar algunos cuerpos y también los socorristas, los bomberos, las cruz rojas que están metidos de lleno. Pero es una imagen tétrica y desesperante en medio de esta crisis que estamos viviendo. Y tú, perder un familiar de esa forma, o sea, un lugar que tú vas a decir, va acá, pero ¿cómo se cayó este edificio? Un edificio, déjame decirte, que es una torre lujosa en el sur de Miami. Lamentable, lamentable. Mira, cambiando de tema, y vamos a seguir a nivel internacional, y se ha hecho atención y se ha hecho, ustedes saben que esta semana se llevó a cabo lo que es el orgullo del desfile gay en los Estados Unidos. Aquí en República Dominicana, quien llevaba la campana sonante era el ex embajador, nuestro amigo Breystein, quien siempre estaba alusivo a eso, pero parece que con el ataque que se le dio, algunas activistas de la comunidad LGTBQ, de este gobierno, como que no lo sentí. No se sintió mucho. Porque al principio llevaron bandera, todo eso, pero parece que el presidente de Javier ya no es suave. Entre ellos está la hermana que es funcionaria de este gobierno, del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, apellido Jorge. Así que aquí como que, ¿verdad? No se sintió mucho, de verdad. Sí, pero en Estados Unidos, esa es la vicepresidenta, vicepresidenta. Repítemelo, por favor. Déjalo ahí. Te salió. Kamala Harris subió esto a sus redes sociales compartiendo una actividad masiva de esta celebración de la comunidad LGTBQ. Hay que decir que esta administración es más polite, como dicen los norteamericanos, más abierta a esta comunidad de los Estados Unidos, que hay que decir, esta comunidad cada día toma más fuerza, porque hay muchos políticos, hay presidentes de empresas, CEO, como se le dice, CEO, en diferentes estamentos también de gobierno, que pertenecen a esa comunidad, y que cada día reciben más respaldo del gobierno estadounidense. Hay que recordar que, si no me equivoco, en el gobierno de Barack Obama, fue que cuando comenzaron a aprobar lo que es legitimar el matrimonio entre personas del mismo sexo, por ejemplo, ya Nueva York y muchísimos estados ya permiten esos matrimonios. Ya en Nueva York lo permiten. Sí, y muchos estados. Y muchos estados, pero Nueva York fue como... No, Nueva York no fue de los primeros. No, no fue de los primeros. Nueva York fue... Un proceso. Mucha controversia. Porque es que hay muchos latinos, vamos a decir así, en la comunidad de Nueva York, y no fue fácil. No, o sea... Fue una lucha, no fue fácil. Mira, Nueva York siempre ha sido epicentro de muchas cosas interesantes. Por tanto, emigrantes. Hay que mencionar que en la administración del presidente Donald Trump, las cosas se le pusieron difíciles a la comunidad LGTBQ. Nosotros fuimos de los pocos programas latinos. En el 2019 fue hecho que cubrimos el desfile, la LGTB Prey, o el desfile de la comunidad LGTB, que dura varios días. Este año no se hizo, creo, no sé si se llegó a hacer el desfile en Nueva York, por el tema de la pandemia. Pero sí nosotros estuvimos allí, hicimos una cobertura y transmitimos de todo. Y muchas figuras. Digo, hace muchos años, porque creo que fue cuando estaba el toque del mediodía, el toque de qué, de Gerachó. O fue para esta... Sí, fue para este programa. Pero estaba buscando el video, no sé, para que me lo borraron los muchachos. Muchas figuras. Para que tienen miedo, no sé. Mexicanas y personas que también, figuras de otros países, mexicanas, colombianas, americanas, estuve viendo que ese día, bueno, pues se vistieron desde la... O con una banderita. Apoyando. Apoyaron lo que es ese día de LGBT. Y qué bueno que este gobierno, pues sea un poquito más abierto. Mira cómo está la... Repíteme otra vez, por favor, la vicepresidenta. ¿Pero cómo fue que tú lo dijiste? La vicepresidenta. 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 Tú ves, eso es el que maneja... Creo yo. No, el inglés es un inglés muy bien. Maneja esos términos. Pero bueno, ahí está ella, así como muchas figuras, actrices, artistas de todos los ambientes, estuvieron apoyando. Así que, bueno, enhorabuena, si se puede decir así. Sí. Que ese día pasó bien. Bueno, mira, no sé, señor director, déjame ver qué número es. Este...